Que hayan ido ya es un gran logro, porque no solamente es la medalla, es todo el proceso que tienen y aquel compañero que llegó a esa experiencia de verdad nuestro reconocimiento. Pero también saben que es un compromiso, es un compromiso que todos los que integramos el gobierno estatal debemos de atender todavía con más cariño, con más profesionalismo, con más amor a nuestros compañeros deportistas. Hoy celebramos la capacidad humana para superar cualquier obstáculo, para abrir caminos, para encender la esperanza y alcanzar los sueños. Porque la inclusión no se dice, se vive. Más que una palabra es un compromiso que nos invita a construir un mundo más humano, más sensible, más justo.